Hola, aquí estamos de nuevo Luis Escribano y yo. Hola Luis. Hola Eduardo, ¿qué tal? Nos hemos cambiado de silla, hemos grabado varios vídeos el mismo día porque como él vive en Dubai y yo vivo en Madagascar, pues tenemos que vernos una vez que hace este tiempo y entonces aprovechamos y grabamos todos los vídeos. Grabamos todo lo que podemos porque hay tanto de lo que hablar que es imposible. Pero bueno, este vídeo, que ustedes reconocerán que es distinto al que vieron el otro día porque nos hemos cambiado de silla, básicamente, pues versa sobre un aspecto que en Andalucía, en general en toda España, pero en Andalucía es sangrante, que es que Hacienda no somos todos. Como decían desde hace años, Hacienda somos todos. No. Hacienda somos casi todos. Casi todos en Andalucía. Hacienda somos casi todos. Porque los políticos, por lo visto, no. Y de esto les va a dar buena cuenta Luis, que trae aquí documentación, diría yo, espantosa. Es que me ha enseñado los papeles hace un rato y yo es que no salía de mi asombro, como siempre. Entonces, por favor Luis, explica un poco en el poco de antecedentes a la gente para que vean lo que tenemos aquí en Andalucía. Bueno, pues el nuevo asunto que traemos para este vídeo es el tema de los gastos electorales de las elecciones últimas autonómicas, no de las europeas, de las autonómicas de 2012. Como saben algunos de ustedes, los partidos políticos reciben cuantiosas cantidades de dinero con las elecciones, tras las elecciones, por los gastos electorales, por escaños obtenidos, por las cartas que nos envían a casa que no sirven para nada. Pero este dinero que reciben es un dinero que supongo que será de ellos, ¿no? O sea, si te refieres a... Si te refieres a... Que son gente que le gusta el partido y dona dos mil euros, ¿no? No, no precisamente. Son dineros de los presupuestos, en este caso de la Junta de Andalucía, porque son elecciones autonómicas y está regulada en una ley, una ley autonómica, y lo que dice la ley claramente es que todos estos gastos electorales los pagamos todos. Pero porque yo tengo que pagarle un partido político... Pues así estamos. Este es nuestro sistema, este es el sistema que tenemos. Yo lo sé, en España pasa igual, en el resto de España pasa igual. Claro, cuando son elecciones generales, a nivel nacional, pues los partidos también reciben su dinero por... Que los partidos tienen que recibir dinero del Estado, en el caso de las elecciones generales. Si me preguntan mi opinión particular, diría que me parece una aberración, ¿no? Es decir, que debería de sufragarse, cada partido debería de sufragarse su gasto con las cuotas de sus afiliados. ¿En Norteamérica qué hacen? Es que es otro sistema muy diferente. Claro, claro. Sí, muy diferente, ¿no? Es lo que debería ser. Es lo que debería ser, sí. ¿Qué es lo que hacen? Pues reciben dinero de particulares, ¿no? O de empresas, o lo que sea. Sí, bueno, la propia ciudadanía es la que paga los gastos. Claro, si quieren apoyar a algún candidato a algunas elecciones, pues cada ciudadano pone su dinero, evidentemente, y sale de la propia ciudadanía. No sale de todos, es decir, del presupuesto de nuestros tributos, porque los tributos son de todos los... O sea que en Norteamérica, Alemania, Inglaterra y estos, en Reino Unido y estos, no sacan el dinero de los partidos de los fondos del Estado. Yo desconozco en todos los países cómo funciona el sistema, la verdad, pero vamos, a mí es lo que va a pasar. Eso es extrañísimo que en Alemania paguen como aquí en España. A mí me ha sorprendido muchísimo el tema, pero lo gordo gordo del tema y lo que vamos a denunciar ahora es lo siguiente. Pues vamos, ya es bastante gordo que de nuestro dinero, de los ciudadanos, tengamos que pagarle a los partidos políticos por cada escaño que sacan, por cada voto. Por cada voto que obtienen. Por cada voto que es 0,80 y tanto centímetro. Sí, obtienen, esto está regulado en la Ley Electoral de Andalucía, la Ley 186, que ha tenido varias modificaciones, y curiosamente los gastos electorales se van actualizando mediante órdenes de la Consejería de Hacienda. Obtienen subvención por cada escaño obtenido. ¿Cuánto por cada escaño? Por cada escaño, depende en qué elección. Es decir, en el año 86 era menos dinero, actualmente, en las últimas elecciones, bastante dinero. En las últimas elecciones se reguló en una orden de 2012. Obtienen por cada escaño 22.300 euros. Al año, ¿no? No, por cada escaño obtenido las elecciones. Pero, ¿22.000 euros al año? No, al año, no, no. Es solamente por las elecciones en las elecciones. Menos mal. Por cada escaño obtenido, 22.300 euros. Por voto conseguido, por cada candidatura que haya obtenido al menos un escaño, 0,8229 euros. Eso es. Eso es casi, sí, bueno, 0,9 euros casi, por voto conseguido. Y después tienen subvenciones también, pues, por la propaganda electoral que se envía a los... Por la propaganda electoral. Por la propaganda electoral también reciben, sí, sí, sí. Pero, ¿cómo? Según por cada elector, según los votos emitidos, tal, también reciben una cantidad de dinero. Pero, pues, es que, ¿por qué? Sí. Porque, ¿por qué? Sí, tienen unos límites. O sea, ¿cuál es el...? Dice, bueno, claro, lógicamente es porque tienen que comer por los votos obtenidos que le cuesta al partido que le voten. Sí, pues, esa es la gran farsa, porque esto es una farsa, vamos, yo realmente cuando vi esto, porque a mí lo que me indignó de este tema fue que la orden de 31 de enero de 2012, publicado en el BOJA del 6 de febrero de 2012, vamos a recordar que el año 2012 ya estábamos en plena crisis económica, donde nos habían exigido a los ciudadanos que hiciéramos los sacrificios que tuvimos que hacer. La crisis fue en el 8, 9 y 10, en el 2012 una depresión económica en toda regla. Totalmente. Es decir, estábamos en plena crisis económica, donde nos exigían sacrificios, donde congelaron, no solamente congelaron sueldos, sino que nos bajaron sueldos a los funcionarios y bastantes. Un 8%. Mucho, mucho, sí, sí. Después hubo un segundo recorte de otro 5% más. Sí, efectivamente. Sí, ha sido bestial, ¿no? El sacrificio que hemos tenido que hacer. Muchas empresas también tuvieron que bajar sueldos en las empresas de empresarios privados. Es decir, casi todo el mundo ha tenido que bajar sueldos, ha tenido... Bueno, pues en plena crisis, según esta orden, los señores, orden de la Consejería de Hacienda... Solamente en Andalucía, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es... Esto es... Bueno, no desconozco las demás comunidades autónomas, pero es de loco en Andalucía. Atención. Se suben las cuantías a recibir por los partidos políticos según el incremento del IPC desde el año 2007 hasta diciembre de 2011. En una cuantía del 7,8%, es decir, casi el 8%, casi el 8%, se subieron las cuantías a recibir por los partidos políticos. En plena crisis. En plena crisis. En plena. Depresión económica ya. Totalmente. En 2012 era una depresión en todo arreglo. Pero... ¿Cómo... ¿Cómo me entero de este tema? Me entero de este tema porque hay una... Salió una ley en el 8 de octubre de 2013, se publicó en el BOJA la ley 5-2013, porque la Junta de Andalucía tuvo que pedir un crédito extraordinario, crédito extraordinario, para sufragar las subvenciones a publicar las formaciones políticas por los gastos electorales de estas elecciones de 2012. Pero ya... Perdona. Es que esto no estaba previsto en los presupuestos del año anterior. No. No estaba previsto. Es decir... Pero si se sabía. Se sabía. Se sabía. Se sabía perfectamente que en 2012 se iban a celebrar las elecciones. Pero... En los presupuestos de la Junta de Andalucía, de la Unidad Autónoma, no aparecía el gasto electoral que era previsible. Porque la Junta de Andalucía sabe que cada cuatro años, cuando tiene sus elecciones, sabe perfectamente. Porque esto no era una elección anticipada. Era una elección que era previsible. Es más, las retrasaron especialmente para que el PT tuviera, en el central, tuviera mala acogida por parte de los ciudadanos por los recortes, etc. ¿Te acuerdas? Pues, perdón. Se sabía perfectamente que se iban a celebrar en 2012. Sí, sí, sí. Es decir que los presupuestos tenían que haber previsto ese gasto electoral. ¿Por qué no lo hicieron? Porque, en este caso, a la Junta de Andalucía, a la Comunidad Autónoma, no le interesaba que pareciera claramente visible el gasto que iban a tener las elecciones para pagar a los partidos políticos. 10 millones de euros. 10 millones de euros. 10 millones de euros. Ese era el gasto que iban a recibir los partidos políticos. En este caso, todos sabemos que en Andalucía normalmente hasta ahora casi siempre han salido los tres que han salido. Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y Andalucía y Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía. Son tres partidos los que normalmente hay en el Parlamento. Antiguamente el Partido Andalucista, pero ya creo que desapareció del mapa. Con lo cual, claro, cuando salió la orden subiendo un 8% prácticamente lo que era la subida por escaños y por votos obtenidos, evidentemente los partidos, todo el mundo se calló. Los políticos se callaron todos. La oposición también se calló. Evidentemente, todo el mundo se calla porque a ellos, a todos les favorecían. En plena crisis económica. La Ley 5.2013, ¿qué es lo que decía? Lo que estaba comentando. Que, bueno, autorizaba la Presidenta de la Junta de Andalucía a se aprueba esta ley precisamente porque era un crédito extraordinario. ¿Por qué? Porque los gastos electorales, como lo estaban previstos en el presupuesto, se tuvieron que pagar extra presupuestariamente, es decir, fuera del presupuesto. Fuera del presupuesto, como tenían que pagarlo, evidentemente. Y a los partidos políticos, cosa que no lo hacen a los ciudadanos, pero los partidos sí, anticiparon el 90% del gasto. Solamente el 90%. El 90% de los gastos electorales se lo adelantaron a los partidos políticos. O sea, 9 millones de papos. ¿Eh? 9 millones de euros. Un montón de dinero. Son 10 millones de euros. Sí, el 90% era un importe de 9.658.427 euros. Eso fue lo que se anticipó a los partidos políticos vía extra presupuestaria. Claro. ¿Y de dónde sacaron ese dinero? Claro. ¿Cómo se... Ahora ese dinero, como era un gasto que no estaba previsto en el presupuesto... Lo adelantaron ellos de su dinero personal. Sí, claro. ¿Qué si no estaba en el presupuesto? Lo hicieron extra presupuestariamente. Eso lo prevé la ley. Se puede hacer ese gasto extra presupuestario. Pero claro. ¿De dónde tiro yo ahora, como no estaba previsto en el presupuesto? ¿Cómo pago esto? En el 2013 se pide un crédito extraordinario. Ojo, un crédito extraordinario. Que se carga al fondo de contingencia. Y ustedes dirán. ¿Qué es el fondo de contingencia? ¿Qué es el fondo de contingencia? Esto es... De verdad. Dile a esta gente qué es el fondo de contingencia. Bueno, a ver. Lo que está previsto para catástrofes naturales, desastres... El fondo de contingencia se recogió en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Que es una ley orgánica que se aprobó en el Congreso de los Diputados. Y se preveía para atender necesidades de carácter no discrecional. Y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado. Y que puede presentarse a lo largo de un ejercicio económico de un año. Es decir, está previsto para entendernos todos. Pues... Situaciones de emergencia. Situaciones de catástrofe. Un terremoto. No sé. No sé. Inclinaciones bestiales. Claro. Que tiene que hacerse frente. Que no está previsto. Porque son situaciones que no se prevén. Entonces, no hay dinero. Para eso se crea el fondo de contingencia. ¿Y de cuánto dinero disponía el fondo de contingencia en Andalucía? En Andalucía, por ejemplo. Quiero recordar que el último presupuesto se hizo era de 20 millones de euros. Fondo de contingencia. Bueno, pues el fondo de contingencia, para poder pagar este crédito extra presupuestario que tuvo que pedir para cubrirlo, se llevó a la mitad. La mitad del fondo de contingencia. ¿Y si hubiera ocurrido una desgracia? Algo corto, ¿no? Un terremoto. Yo qué sé. La zona de Granada es muy pobreza de terremotos. Desde luego, a lo mejor del fondo de contingencia. Si hubieran muerto 2.000 personas, Dios no lo quiera, o lo que sea. Si hubiera inundado aquello, los gastos hubieran sido de 30, 40, 70 millones de euros. ¿Qué se hace con el fondo de contingencia? Hubiera costado 20 millones de euros atender esta contingencia que parece estar. No hubiera habido, ¿no? No, seguro. Del fondo de contingencia a lo mejor no hubiese habido bastante dinero y hubiese tenido que tirar de otros tipos de créditos. ¿Y no están ya en la cárcel toda esta gente? Hombre, no. Hombre, no. Tú tienes un dinero reservado para contingencias y te llevas la mitad, la mitad, vamos, aunque se hubieran llevado 2 euros. Efectivamente. Pero te llevas 10 millones de los 20. Eduardo. ¿Para qué? Tiene para pagarle a los puñederos partidos políticos, incluida la oposición, unos gastos que no deberían ser sacados del dinero público. Pero, desde luego, del gasto de contingencia. De hecho, el Tribunal de Cuentas, que ha hecho varias fiscalizaciones de los fondos de contingencia, incluso del Estado, en los ejercicios 2009 y 2010, por ejemplo, que lo hizo nuestro gobierno famoso, en fin, queridísimo de Zapatero, el informe de fiscalización que hizo... Dicho Zapatero. Sí. Un temblor recorre mi espinazo. El informe de fiscalización de la participación de la Fuerza Armada en misiones internacionales, ejercicio 2009 y 2010, dijo el Tribunal de Cuentas. Vamos a ver, si las misiones del Ejército fuera, en el extranjero, se conocían perfectamente, cuáles eran sus gastos, porque se conocen ya desde hace años, ¿cómo es posible que no lo tuviesen previsto en el presupuesto? Y es que resulta que al gobierno no le interesaba que aparecieran esos gastos del Ejército, como misiones en el extranjero, y ¿qué hacía el gobierno? Pues tirar del fondo de contingencia, cosa que el Tribunal de Cuentas dijo que no se podía hacer. Eso era una ilegalidad porque no estaba previsto para eso el fondo de contingencia. ¿Y esto sí se podía hacer? Y esto está pasando con las comunidades autónomas, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque lo que hacen es utilizar el fondo de contingencia dotado cada año en los presupuestos generales, y lo que hacen es ocultar una parte importante del gasto que sí existe, que debería de existir en el presupuesto. Pero para ocultar ese gasto, como han hecho con las elecciones autonómicas, ocultaron el gasto que iba a haber para que no se supiera cuánto iban a cobrar los partidos políticos. Se ocultó, ¿no? No estaba previsto en el presupuesto. Tenemos que alegrar de que no haya habido una apastrofe natural. Pues sí, eso es lo que parece, que al final tenemos que... Esto no se puede permitir porque esto es una irresponsabilidad, aparte de que es un uso de los fondos públicos totalmente ilegal, creo yo. No sé, no sé cómo llamarlo. Administráticamente es una burra. Claro, aquí hay dos temas, al final, resumiendo lo que hemos dicho en el vídeo, dos temas importantes. Por un lado... Que se han subido... La subida del 8% del IPC, que ya no hubiesen gustado a todos los trabajadores de Andalucía, que no hubiesen subido el 8% a todos. A todos. Y, por otro lado, la segunda parte es que encima se pague con un crédito extraordinario, porque no se previo en el presupuesto, y encima tiren del fondo de contingencia para poder pagar ese crédito extraordinario de los 10 millones de euros que cobraron los tres partidos políticos que están en el Parlamento. Vergonzoso, ¿no? Vergonzoso. Vergonzoso. Vergonzoso es... Es criminal. Es un crimen, ¿no? Porque es que si hubiera ocurrido alguna desgracia... ¿Qué? No hay dinero para atender las necesidades, las contingencias, pero eso se llama así. Entonces, lo que subyacen detrás de esto es el manejo absolutamente espúreo, arbitrario... Y partidista. Partidista del dinero. Pero cuando tú dices partidista, yo entiendo de todos los partidos que están allí, incluida la oposición. Aunque la subida la hubiesen aprobado, la Consejería de Hacienda, evidentemente, los demás partidos que no estaban gobernando en ese momento, que era el PSOE el único que gobernaba en ese momento, en el 2012, tenían que haber dicho algo. No, no, no. Pero, claro, es que se habían beneficiado y evidentemente... Esto es lo que tú siempre dices, que... Luis siempre dice una cosa que dicha, una vez dicha, parece que es lo lógico, ¿no? Pero... Es que el dinero que tienen esta gente, en sus manos manejándolo, no es suyo. No es su dinero, es nuestro dinero. Efectivamente. El del pueblo. Entonces, claro, manejan ya... Hay una confusión bestial entre su dinero particular, que ellos tienen en sus cuentas corrientes, que bendita sea en sus cuentas corrientes, si no han trincado del erario público, y otro es el dinero público, ¿no? Entonces, el dinero público está aquí manejado de una forma arbitraria absolutamente, y ya en este caso, yo creo que si no es directamente criminal, es criminaloide. ¿Sabes? Es criminaloide. O sea, están lindando con el crimen. Están robando... Están robando... Están sacando el dinero de... Están sacando las medicinas del botiquín para hacer unos castillitos de colores, con las pastillas de colores. ¿Sabes? Porque además, niño, no toques las medicinas del botiquín, porque en cualquier momento tu padre, que tiene problemas de corazón, va a echar manos de las pastillas y resulta que tú has hecho un castillito de colores. Pues igual. Porque las pastillas no son para hacer castillitos de colores. El fondo de contingencia no es para nada más. Pero lo que no es, desde luego, es para financiar a unos partidos políticos que, desde luego, dejan mucho que desear en cuanto a la función que deberían de hacer, que es la de gobernar y no es. Y la transparencia de la que tanto hacen gala con la nueva ley de transparencia, ¿dónde está la transparencia aquí? Transparencia escondiendo en el presupuesto de la comunidad autónoma el gasto que se van a llevar los partidos políticos, los gastos electorales, escondiéndolo, ocultando el gasto y lo cogen de un fondo de contingencia que no es para eso. El sarcófago de plomo de las centrales nucleares es mucho más transparente que la política de transparencia de la Junta y de toda España, creo yo. Porque toda España está igual, pero lo de la Junta de Andalucía... La gente no sabe qué está pasando esto, no lo sabe. No. Entonces pasa la dama de blanco, Susana Díaz, pasa por las calles en olor de multitud. La gente, guapa, guapa, ya nos han librado de la corrupción. Nos han librado de la corrupción. ¿La corrupción? ¡Qué Dios! Esto lo firmó ella, ¿eh? Esto lo firmó ella. Bueno, está. En septiembre de 2013 creo que ya era presidente de la Junta de ella. No, en 2012 la consejera... No, no, no. Lo que tú has leído antes de 2013... Ah, la ley de 2013, sí. La ley de 2013, sí. El parlamentista... O es que no sabe lo que está firmando. No sabe lo que está haciendo. Sí, la ley... Bueno, la ley se tramitó. De hecho, la ley 5 de 2013... Ella tenía que haber dicho... ¿Cómo? ¿Cómo? Que yo voy a firmar... No, 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 no. Esto se paraliza... Esto se paraliza y... Susana Díaz Pacheco. Susana Díaz Pacheco. Se llama así. Susana Díaz Pacheco. La ley, sí, sí. O sea, ella tenía que haber dicho... ¡No! Política, como tú decías... Implacable contra el Congreso. ¿Implacable? ¿Y transparente? ¿No? No, ahí va a ser transparente. Pues... No sé dónde está la transparencia aquí. Tirar un fondo que no estaba previsto para eso. Es que ese no es su objetivo. No solo ya es que es un fondo que no estaba previsto para eso. Es que el fondo de contingencia es para catástrofes naturales y... Para temas no previstos. No para adentro. Es que si hubiera ocurrido algo y no hubiera habido dinero en ese momento en este fondo, ¿alguien tendría responsabilidad penal? ¿No? Pues... No sé si hubiese responsabilidad penal, pero desde luego... Vergonzoso, desde luego, sí. Hombre, si hubiera habido... Y poco ético. Vamos, la ética brilla por su ausencia. En fin, señores. Pues nada, aquí ven ustedes que... Más de lo mismo. Sí. Ellos se suben el 8%. Además, lo curioso es que era un 7,8 y lo redondean a la alza. No, no, no. No, no. Un 7,8 lo subieron. Ah, lo subieron solo. Sí, lo subieron 7,8. Solamente. Solamente un 7,8. No creen que lo habían redondeado a la alza también. No, da igual. Un 7,8. Lo que nos bajaron a nosotros la primera vez que nos bajaron el sueldo. Sí. A lo mejor nos tenemos pagado nosotros con nuestro sueldo. Por supuesto, no te quepa duda. A los partidos políticos. A los partidos y a las agencias paralelas. Estupendo. Estamos pagando los sueldos, las vacaciones y todo. En fin, ese es el motivo para otro vídeo. Bueno, pues ya ven ustedes que en Andalucía Hacienda somos casi todos. Efectivamente. Pero no todos. Bueno, pues gracias Luis por esta noticia espantosa. De nada, Eduardo. Que nos trae... Gracias a ver que hablamos de un tema para demostrar una vez más, pues que ni transparencia, ni lucha contra la corrupción, ni nada de nada. Todo sigue igual. Lo que hay es lo que hay. Sí, yo creo que el patrón de Andalucía debería ser Julio Iglesias. ¿No? Con la vida sigue igual. Claro. En esa canción, la vida sigue igual. Igual. Ha llegado Susana. La vida sigue igual. Pues nada. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.